Pues, próximamente, visores del Club Pachuca estarán por acá, checando algunos talentos, ¿no? Obviamente enfocados a lo que es la Escuela Pachuca por acá en la ciudad de Torre. Pues sí, pues antes que todo agradecerle el apoyo de ustedes. Vamos a tener la visoría a nivel toda zona norte, lo que abarca desde San Luis hasta el estado de Tamaulipas. Va a ser 27 y 28 de febrero y primero de marzo. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana hasta que chequemos el último jugador. Estoy haciendo una atenta invitación a todo lo que es la comarca lagunera, Torreón, Gómez, Lerdo, Chávez y todos los ejidos. Es hasta 98, hasta 2006, perdón. Vamos a checar bien el profesor Ricardo Ochoa Menchaca, que es el coordinador de visorías. El profesor Leo Rodríguez, el profesor Carlos Sánchez de Itazón, exjugadores profesional con mucha experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos una oportunidad muy grande aquí en la comarca lagunera de checar el talento con cuatro visores importantes en el Club Deportivo Pachuca. La verdad estoy muy contento porque estamos entre los 10 mejores centros de formación a nivel nacional y eso me llena de orgullo. Hoy la hice en Gómez. Yo quiero hacer algo por la comarca lagunera, por Gómez Palacio, Lerdo. Ya tenemos bastantes jugadores de Torreón internados y esto es trabajo, esfuerzo y cariño por el fútbol. ¿Cuándo y dónde van a ser las visorías? Las visorías vamos a empezar a las 9 de la mañana, repito, en los campos Club Deportivo La Flota. Son cuatro canchas empastadas que tenemos gente capacitada de mucha experiencia que las estamos preparando para este evento nacional, ¿verdad? Entonces vamos a empezar de 9 de la mañana hasta 4, 5, 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo. ¿Cuáles son los requisitos para el show? Hay que entrar a la página www.tusos.com.mx, pagar un seguro de gastos. Esa es la página, las visorías son gratis. Ahí se les va a dar la hidratación. Y te repito, o sea, no se cobran visorías. Es el seguro de gastos médicos para cualquier cosa que se ofrezca, ¿verdad? Pero es un requisito. Nosotros no cobramos ningún 5, lo único que te digo es venir a presentarse todos de blanco y se pueden comunicar aquí en la Comarca Lagunera con un servidor al 8711-615297 y repito, la página de internet www.tusos.com.mx. ¿Profe, la escuela sigue o está trabajando cotidianamente para la gente interesada aparte de los visorías? Sí, nosotros tenemos dos semanas que abrimos, perdón, aquí en Gómez Palacio. O sea, ya nos habíamos instalado, pero como siempre andábamos batallando. Y gracias a Dios ya tenemos aquí, que gracias al profesor Artemio me apoyó y abrimos Gómez Palacio. Ya tenemos entre 15 y 20 niños, gente de escasos recursos, que lo voy a abrir como Fundación Pachuca con el apoyo de la Universidad del Fútbol. Muchas gracias. ¿Cuál será el proceso de los chavos seleccionados? ¿A dónde obtienen pase? Bueno, el pase de aquí es la visoría, es un filtro a la Universidad del Fútbol allá. Están cinco días concentrados, el club los apoya con alimentación y hospedaje y traslado. Lo único que jugador que quede dentro reclutamiento, pues él paga nada más sus gastos de transporte, traslado. Todo lo demás es por parte de la Universidad del Fútbol y pues están entre 10, 12 visores en Pachuca. Entonces ya ellos deciden todo lo que van a agarrar toda la zona norte, lo concentran en Pachuca y de ahí pues ya ellos toman la decisión. Aquí un servidor, ya gracias a Dios, me dan la autoría de decir, pues se va Pedro, se va Juan, pero ya tomo yo la decisión de hacer una buena selección y escoger un jugador. Te digo, repetimos, ahora tenemos a Omar Medina, que se acaba de internar, que es un 2003 de aquí de Torreón, Coahuila, de la comarca Lagunera y es un jugador con mucho talento. Ustedes saben, Héctor Mascorro de aquí del Ejido San Felipe, hace siete años que iniciamos y ahí está un fruto muy importante, ¿verdad? Ahí anda ya, lleva tres partidos, inicia, no inicia, pero sale a la banca y todo y eso me llena mucho de orgullo y lo repito, quiero hacer algo más por la comarca Lagunera. Muchas gracias a ustedes.